Bueno, muy bien, nos encontramos en esta linda mañana de sábado, tenemos que decirlo, ¿sí? De sábado, bueno, acompañándonos, sobre todo porque hemos hablado en otras ocasiones del programa ATR. Bueno, queremos que nos cuenten un poco más por dentro de qué se trata, quiénes están presentes hoy. Bueno, buenos días a la comunidad de Salto. Quiero contarles que hoy en un sábado por la mañana, un hermoso sábado soleado, estamos en el patio de la escuela número 7, junto a la directora, junto a docentes designados y junto a alumnos que forman parte de la matrícula de la escuela, para trabajar sobre el fortalecimiento de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. El programa Más ATR es un programa que la provincia de Buenos Aires ha destinado recursos económicos de gran magnitud para poder poner a disposición de las escuelas personal, docente y auxiliar, que logre acompañar a los alumnos para fortalecer aquellos contenidos que hasta ahora no han podido ser logrados producto de esta presencialidad intermedia. La verdad es que la provincia ha hecho un gran esfuerzo para que nuestros alumnos realmente puedan pasar al ciclo electivo 2022 en mejores condiciones, y hay un gran trabajo detrás de los equipos directivos y docentes que hacen posible esto. Exacto. Bueno, ella también quería, porque hablamos del esfuerzo, y seguramente hay un esfuerzo dentro de la institución, de los directivos, de los docentes, sobre todo, porque seguramente deben tener que reorganizar de alguna forma, porque, bueno, es un día que habitualmente no hay clases. Sí, buenos días. Bueno, acá tenemos presente a dos talleristas y una ATR. Vamos a estar de Nuevas 12 los sábados, los días de semana, conseguimos un edificio de una iglesia para que las chicas trabajen, porque la escuela no tiene lugar. Y otra tallerista trabaja, sí, en el edificio escolar junto con la ATR. Bueno, y la importancia de la concurrencia de los chicos, incentivar a la familia, que los traigan. Hoy las chicas están haciendo juegos matemáticos y juegos de prácticas del lenguaje. Bueno, la verdad que es impresionante, y este programa, ¿para qué años es? O sea, ¿para qué grado? Este programa está destinado a todo nivel primaria y a todo nivel secundario, y abarca dos poblaciones escolares. Una es la población escolar que no ha alcanzado los contenidos esperados a esta altura del año, y la otra población es la que es necesaria revincular. Si bien con la vuelta a la presencialidad hemos mejorado esa situación significativamente, todavía necesitamos fortalecer que los chicos, sobre todo a nivel secundario, vuelvan a la escuela, y que los chicos de nivel primario fortalezcan estos espacios, porque obviamente un niño de primer grado que no ha empezado su escolarización con una virtualidad, hoy estos espacios tienden a fortalecer esas falencias que nos quedaron en su momento. Yo lo que quiero aclarar es que la escuela está abierta, la escuela es de ustedes, y se lo digo a la comunidad educativa, la escuela no es nuestra, la escuela es de todos quienes formamos parte de esta sociedad. Así que los invitamos junto con Verónica y junto con los otros equipos directivos que han sido convocados, EP2, EP1, EP29, EP3, EP6, como también las escuelas secundarias, la secundaria 4, la secundaria 2, la secundaria 5, la secundaria 6, la secundaria 1, para que se acerquen y aprovechen estos espacios, porque estos espacios fueron generados para ustedes, y cada uno de ustedes. La verdad que me parece muy buena la iniciativa. Ahora, ¿esto significa que no va a haber repitencias? ¿Los ayuda a que no las haya? Específicamente, digo, ¿es para fortalecer esos conocimientos para no llegar a una repitencia? Todavía no está definido cómo, es decir, quiénes van a permanecer en un año u otro, y quiénes permanecerán con, quiénes promocionarán con trayectorias acompañadas. Lo que nosotros queremos, y por eso hacemos el hincapié, es que estos últimos dos meses de clase son prioritarios para ver si los chicos que venían con algunas dificultades pueden subsanarlas. Así que por eso incentivamos tanto este espacio de encuentro, escuela-familia, escuela-alumnos, para que podamos mejorar las trayectorias escolares de nuestros estudiantes. Bueno, eso me parece muy importante, hay que recuperar un poco eso de escuela-familia, ¿verdad? La importancia de, por ejemplo, esta actividad que están realizando hoy las chicas, la importancia del juego, que a través del juego fortalecemos las trayectorias de los chicos. No es solamente jugar por jugar. Bueno, la verdad, muchísimas, pero muchísimas gracias, y bueno, felicitaciones por el trabajo que están realizando. No, gracias a ustedes por acompañarnos siempre, en todo momento, y por último me dirijo a la familia. Acérquense a la escuela si han sido convocados, porque la escuela está abierta para nuestros alumnos y para el bien.